Quédate, quédate Quiero abrazarte y olvidar Y así calmar esta soledad Quédate, quédate Quiero abrazarte y olvidar Y así calmar esta soledad Quédate, quédate Quiero abrazarte y olvidar Y así calmar esta soledad Quédate, quédate Quiero abrazarte y olvidar Y así calmar esta soledad Quédate, quédate Quiero abrazarte y olvidar Y así calmar esta soledad Quédate, quédate Quédate, quédate Quiero abrazarte y olvidar Y así calmar esta soledad Quédate, quédate Quédate, quédate Quiero abrazarte y olvidar Y así calmar esta soledad Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Y así calmar esta soledad Quédate, quédate Quédate, quédate Quiero abrazarte y olvidar Y así calmar esta soledad Quédate, quédate Quiero abrazarte y olvidar Y así calmar esta soledad Quédate, quédate Quiero abrazarte y olvidar Y así calmar esta soledad Quédate, quédate Quiero abrazarte y olvidar Y así calmar esta soledad Quédate, quédate Quiero abrazarte y olvidar Y así calmar esta soledad Quédate, quédate Quiero abrazarte y olvidar Y así calmar esta soledad Y así calmar esta soledad